Nosotros, lo que vamos a hablar o intentar hablar, porque tenemos muy poco tiempo, yo entiendo que este tema lo vamos a tener que continuar en otra ocasión, pero lo queremos abrir nuevamente, dejarlo abierto. Es la secuela de métodos educativos constructivistas en entornos virtuales y avalúo no tradicional, que como bien dijo la doctora Pagán, fue parte de la propuesta que nosotros presentamos en la última jornada de mejoramiento profesional. Quiero por este medio excusar al doctor Vega, que por compromisos personales no puede estar con nosotros, pero seguramente puede hacerlo más adelante. Y queremos decir que ambos temas, el de metodologías y el tema de avalúo, pues no se pueden separar, es un solo tema. Si los separamos, pues verdaderamente no, 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 entonces no estamos hablando con coherencia y esto es importante, que aunque nosotros teóricamente los separamos, en la práctica es un mismo tema, porque es la práctica educativa, es lo que nosotros hacemos. Entonces, quiero brevemente decirle a ustedes que lo que queremos precisamente es comenzar hoy un conversatorio con ustedes y para ello vamos a crear como una mesa abierta, virtual, y eso es lo que queremos hacer para que ustedes, que son nuestros colegas y educadores reflexivos, compartan con nosotros aquellas prácticas educativas, principalmente en estos tiempos, que para muchos ha resultado un tiempo atípico, les ha resultado, que resultados positivos han tenido. Eso es sumamente importante porque, y quiero empezar, y le pido la indulgencia, ¿verdad?, con una pequeña historia que posiblemente el compañero Jorge, el apellido no lo tengo completo, que es el compañero que da los cursos de filosofía, puede disfrutar. Y esto lo había discutido con el doctor Encarnación esta mañana, y es el hecho de que un viejo profesor mío, fue el doctor Herb Similes, fue uno de los primeros norteamericanos que se involucró y publicó sobre los trabajos de investigación que hizo Jean Piaget. Jean Piaget, si alguno de ustedes no lo conoce, hizo unas contribuciones excelentes al campo, no solamente de la educación, sino del campo de la psicología, principalmente el desarrollo infantil. Jean Piaget era suizo. Su entrenamiento o su desarrollo académico fue en el área de la ciencia natural, específicamente en la biología. Pero que a él le interesaba mucho el aspecto filosófico, lo que nosotros llamamos la epistemología, básicamente él se consideraba un epistemólogo porque le interesaba conocer todos los referentes al conocimiento. La posibilidad de conocer cómo se conoce y cómo sistemáticamente podemos no solamente conocer, sino saber cómo ese conocimiento se transmite. Así que yo les indico lo siguiente. Esencialmente, nosotros somos epistemólogos todos, los que nos dedicamos a esta profesión, los que somos docentes, que servimos de mediadores entre el conocimiento y nuestros alumnos, o que estamos manejando, los que estamos manejando, los que estamos manejando, los que estamos manejando, tratando de generar y a la misma vez ver la mejor forma de transmitir conocimiento, somos epistemólogos. Y reconocemos eso y somos profesionales reflexivos que tratamos de converger tanto la teoría como la práctica. Así que en ese sentido, nosotros reconocemos el caudal de conocimiento que ustedes están generando en la práctica. Y queremos saber precisamente qué cosas ustedes han aprendido para que se compartan y todos nos beneficiemos de ellas. En la presentación, en la pasada presentación, hablamos de medios de colaboración y comunicación entre la facultad, una cantidad razonable, lo que consideraba, lo que consideraba una herramienta de aprendizaje, y entre otras cosas, hablábamos de alternativas como lo que se llaman los microblocks, los Twitterworks en educación, etcétera. Y en la número 35, ya mismo abrimos para sus reacciones, perdón, estoy acá. Dijimos que no hay fórmula mágica, la mejor metodología es la que funciona y la peor, la que nadie disfruta, pues si no se disfruta, no se aprende. Así que básicamente, vamos a ver cómo estamos por aquí. Tengo al doctor Encarnación conectado, doctor Encarnación. Saludos a todos y a todas. Sí, hemos tenido unas conversaciones interesantes sobre este tema, y como les adelanté, el doctor Ferrer tiene una visión mucho más amplia, porque está inmerso en este tema hace unos cuantos años, y ha podido hacer unas contribuciones importantes que de seguro nos han de servir a todos. Porque en este tema no hay definitivos, y los métodos, pues los mejores son los que funcionan. Y el funcionamiento implica que tanto el estudiante como el docente están inmersos en un proceso y se integran logrando ambos sus propósitos. Entonces, sería bueno escuchar, porque de la misma manera que todas estas metodologías son producto de la inventiva, de la creatividad, muy probablemente hay aquí compañeros y compañeras que dentro de su praxis han logrado tener éxito en lo que están haciendo, ¿verdad? Y en los resultados que buscan, y a mí me parece que lo que debemos procurar es compartir esas experiencias de la gente, lo que le ha funcionado a los compañeros y compañeras en sus diferentes contextos disciplinarios, compartir esas mejores prácticas. Y recordar que nuestra praxis no es otra cosa que un medio para mantenernos en un proceso permanente de investigación, ¿verdad? En un proceso de investigación en acción donde lo que procuramos es la efectividad de lo que hacemos. Y esa efectividad se logra con aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje estudiantil, el alcance por parte del estudiante de sus competencias. El reto es que estamos en esta situación de emergencia remota, por lo que debemos mantenerla, procurar que los estudiantes, en la medida de lo posible, se mantengan conectados, ¿verdad? En un puente con nosotros y nosotras. Y estimular, son sacar de la mejor manera posible y con la diversidad que tengamos a nuestra disposición, la sensorialidad del estudiante. Y por supuesto, la cognición. Así que esa es mi última idea sobre estos temas, uno debe mantenerlos en una especie de tertulia permanente, maestro. Así que si hay algo más, alguna pregunta, algo que quieran compartir, estamos por ahí. ¿Alguna pregunta, alguna contribución? A mí me ha parecido interesante, y esto lo comento, el nivel de competencia, el nivel de conocimiento que han exhibido distintos docentes de las distintas áreas. Esto no es solamente un área de expertise de los que estudiamos pedagogía o educación, sino que eso es convertido en un área de expertise en la práctica de todos los docentes de todas las áreas. Como les dije anteriormente, el entrenamiento formal académico de Piaget en el área de la ciencia biológica, sin embargo, hizo una gran contribución al conocimiento pedagógico. Y que todavía nosotros, lo mismo sucede con Vygotsky y con otros teóricos, que son gigantes de la educación y los principios educativos durante el siglo XX. Así que nuestra exhortación es, y quizás lo que podemos es hablar sobre algún tipo de formato que viabilice esa participación de toda la facultad para intercambiar esas prácticas apropiadas y exitosas pedagógicas en estos tiempos. Yo creo que esa debe ser la propuesta, la agenda para nosotros, para continuar este diálogo. ¿Qué les parece? Seguro. A mí me parece que esta oportunidad es la ideal, ¿verdad? De abrir los micrófonos y que los participantes, las personas que están conectadas, compartan esas experiencias, hagan sus recomendaciones. Y de igual forma, si quieren compartir también alguna preocupación o algún interés en aprender sobre otros temas, pues también, ¿verdad? Porque estamos aquí para eso, para ayudarnos mutuamente y crear lo que es una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica efectiva, no solo a nivel local de Humacao, sino incluso incluyendo personas que tienen los mismos intereses que nosotros alrededor de todo Puerto Rico. Así que vamos entonces a exhortar a los participantes, algún voluntario que quiera activar su micrófono y en confianza compartir esas experiencias con nosotros. Vamos a ver si hay alguien que se atreva, que quiera hablar. Bueno, saludo. 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 Un poquito tomando sobre estrategias educativas, en el ámbito, un ámbito, pues, que a mí me ha implicado mucho, que es el ámbito carcelario, yo comparo, no sé si errónea o acertadamente, porque hay muchas diferencias, pero comparo la educación a los confinados con la educación a los niños. No es, no es, suena como que reducir al confinado o, no, para nada, porque también los niños tienen mucho, es otra forma de aprendizaje, pero a lo que vengo es el carácter, la importancia del carácter lúdico del aprendizaje, la importancia de esa dimensión afectiva, porque tradicionalmente se ha enfatizado mucho en el culto a la razón, a estas zonas del cerebro, etc. Y cuando hay otras zonas, hay otras áreas que complementan bien la interiorización de la información, cuando hay esa articularidad con unos esquemas preexistentes. Y esa articularidad se da, se fortalece cuando hay esa dimensión lúdica del juego. Sobre todo, en caso de los confinados, siempre tienen que bregar con la institucionalidad. El mundo para ellos es toda institución, todo regulado, todo está, hasta el comer, hasta el dormir, está todo, sobre todo cuando son confinados de máxima seguridad, 24-7 en unas redes, etc. Todo, el dormir, todo está monitoreado y regulado. Su único espacio de libertad y de juego es el pensamiento. Hubo uno de mis estudiantes que trajo a colación cómo él logró la libertad. No entiendo, pero en su juego elaboró una libertad a priori, es decir, independientemente de la experiencia, independientemente del tiempo y del espacio, una libertad a priori leyendo a Kant. No me importa si lo leyó mal o no, me importa un bledo. Pero, como ese estudiante adquirió un sentido y una noción de su libertad, que creó debates entre ellos mismos, entre los otros estudiantes que tomaban ese curso, con las herramientas que se le iba dando, sobre todo a partir de una pedagogía articulada con el juego, con la imaginación. Interesante. Y nada, eso. Gracias. Excelente. Interesantísimo. Gracias por compartir esa experiencia. Me parece extraordinaria. Hola, saludos. Hola, Rosa. Hola, saludos a todos. Yo quería compartir también este tema que nos está cautivando, el de la educación. ¿Cómo el proceso de ir aprendiendo a nosotros enseñar estos cursos en líneas, también nos pone a pensar en procesos educativos que nosotros seamos más efectivos? Porque, por ejemplo, como nosotros muchos somos profesionales con maestrías o doctorados en áreas que no necesariamente es educación, pues, en este momento, como decían, hablábamos ahorita de tener el curso lo más perfecto posible, pues, uno busca, ¿verdad?, la manera en que yo puedo llegar mejor. Sin embargo, pues, ahí me percaté también. Una de las cosas que descubrí este semestre es que tenía que ser menos estructurada. O sea, como estábamos hablando ahorita, por ejemplo, si tengo un video creado, una clase asincrónica, que generalmente las preparaba bien estructurada y no quería fallar, etcétera, pues, dejar, ¿verdad?, dejar soltarnos un poco, como lo hacíamos en el salón presencial. Entonces, directamente estábamos creando como dos salones diferentes, cuando en realidad, pues, como quizás estoy solucionando esto, es alternando, ¿verdad?, alternando las clases y siendo quizás más espontánea, darle más espacio. Cuando iba a crear problemas, en lugar de llevar los ejemplos estructurales, planificados, pues, entonces entrará al link donde habla de, por ejemplo, de la planilla, etcétera. Porque quizás, este, indirectamente nosotros teníamos como que aquí tenemos que lucir lo más exacto posible, lo más perfecto. Sí. Hay que soltarnos y nos ayuda también a buscar otras formas educativas. Y me alegra que la parte educativa se haya incluido en este tema, porque podemos aprender técnicas de pedagogía que realmente, pues, nosotros no habíamos estudiado. Así que es algo que me cautiva mucho y me gusta de esta jornada y de esta experiencia. Sobre ese tema, doctora, que me parece interesantísimo lo que usted está planteando. Ciertamente, a nosotros se nos ofrece la oportunidad de ser lo más estructurado posible. Sin embargo, aquí hay un tema que puede resultar controvertible. Y es que la planificación, ¿verdad?, dentro del contexto educativo, está orientada por la tradición hacia la medición. Que es un, a mi modo de verlo, ¿verdad?, es una de las desgracias grandes del proceso educativo en esta época, que todo tiene que ser medido y no vivido, ¿verdad? Ahora, yo quiero plantear aquí que por mejor que sea el plan de cualquier profesional, siempre hay un elemento de improvisación que interviene en el proceso. Y ese espacio de improvisación no necesariamente es irresponsable. Es un espacio que se abre por las condiciones o por el contexto que se está dando en el proceso. Entonces, en esta época, y bajo las condiciones en que estamos con esta pandemia, hay una sugerencia que le podemos hacer a los colegas. Y es que al planificar sus clases, lo hagamos al revés. Y esto es un modelo que causó algún fervor en los años 90. Se llama, se le llama backward design. O, ¿verdad?, diseño al revés, como dije. Y es que pongamos primero el resultado al que queremos llegar con los estudiantes como el primer paso para una clase. ¿Qué se supone que aprenda el estudiante, ¿verdad?, en el contexto de las competencias del área. ¿A qué yo me voy a fijar en esta clase? Y dejemos como un elemento periferal las actividades y la estructura a la que se refiere, por ejemplo, la doctora Rosa, con esto de que a veces estamos muy estructurados, muy encajonados, ¿verdad? Y que le demos un espacio también a considerar otros elementos que son espontáneos del proceso educativo. Y que empecemos por el resultado, luego que pensemos en las actividades que vamos a trabajar, pero desde el punto de vista de la evidencia de aprendizaje que hemos de obtener. Así que vemos el resultado, pensamos en la evidencia de aprendizaje que debemos recopilar en una clase, y posteriormente, de acuerdo al perfil de ese grupo y del contexto en el que estamos, pensamos en los métodos, en las técnicas y en las actividades que podemos desarrollar con los estudiantes, poniendo como foco la integración entre nosotros y nosotras y los estudiantes y las estudiantes, ¿verdad? Y eso es un modelo sobre el que más adelante, quizás en otro momento, podemos hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.